a Graciela, Graciela Borges. Hola, Gra. Queríamos hablar con vos. Hola, mi amor. Si fueran tan buenos de subirme un poquito el retorno. Ahí, Emi, te lo sube. A ver si nos escuchás mejor. ¿Puede ser? Ahí nos escuchás mejor. Hola, hola, hola. No muy bien, pero ya sabes que en esta casa llega muy raro el internet. A ver un poquito más alto. Hola, hola, hola. Ahí, hola. Ahora está mejor, mi amor. Queríamos tener tu testimonio. Amanecimos, en realidad, ya ayer a la noche. Esta noticia tan triste de Elsa. Sé que han compartido muchos momentos juntas. Mira, fue una cosa muy rara lo que pasó. Porque en los últimos tiempos yo estaba viendo cosas del Bafisi, ¿no? Sí. Y no sé por qué. Habían hecho un homenaje a Mirta y a mí, que no sé cómo se llamaba, Arriba, no sé qué. Sí. Y yo había sido presidenta de ese año del Bafisi. Y me acuerdo, me recordé estos días, que era la vez que había conversado más con Elsa hace ya como cuatro o cinco años. La veía muy de vez en cuando. Las chicas, amigas de mi grupito, este de Lucecitas. Sí. La veían muy, muy seguido y decían cuán amorosa era. Las invitaba a comer a su casa. Ustedes me escuchan bien. Perfecto. La llevaba a su casa. Era generosa, preciosa, con sus amigos. Yo finalmente no lo veía, pero trabajé muy profundamente en dos cosas con ella. A ver. Yo que soy obsesiva para cine. Sí. Hice una película que se llamaba Los pasajeros del jardín. Claro, sí. Vamos a olvidarlo. Que era una película sanadora, preciosa. Una película realmente muy buena. La película que adoraba Leonardo Fabio. Leonardo Fabio adoraba Los pasajeros del jardín. La película de Alejandro Doria. Sí. Y ella hizo un preciosísimo trabajo de creación de ropa, porque la creación de ropa en un personaje es mucho más complicado. Claro, es bien minucioso, sí, bien minucioso. Es comprometerse con la historia del personaje, claro. Claro, el personaje en que estaba, la historia en que está, la tristeza, la alegría, los momentos. Y después me acuerdo cuando tuvimos que irnos a París a firmar 52 horas para la parte primera de la película, la presentación del film. Y ella colaboró también mucho. Y después, era un año que tenía que hacer una película que era Pubis Angelical. Sí, qué película, Grace. Sí, qué película. Estábamos haciendo la música con Charly, con Charly García, muy minuciosamente. Y Elsa hizo el vestuario de la película. Y lo hizo tan bien, tan arriesgadamente, tan difícilmente, porque además eran tres épocas, ¿no? Era el pasado, el presente y un futuro de miles de años, qué sé yo. Y era muy, muy compleja la película. Y ella también asumía esos riesgos, ¿no? Ella tenía una actitud positiva, digo, vos le planteabas esto y ella asumía el riesgo de hacerlo. Debo decir que yo no he tenido problemas con ninguno de la gente que me ha vestido, porque a mí, si no hay unidad y afecto, aunque no hubiese un amor profundo, pero afecto y educación, no va, ¿no? Así que pido las cosas con mucha delicadeza y el otro también me trata con mucha delicadeza. O sea que yo hice un trabajo con ella lindo, la escuché, lo acepté. El director también, que era Raúl de la Torre, el otro que era Alejandro Doria. Y ella, cada vez que me veía, me decía, nos tenemos que ver. Viste que no terminaba de hablar castellano, español puro. Era muy gracioso eso. Nos tenemos que ver. Nos tenemos que ver, Gra. Y yo ayer me pasó una cosa horrible. Me dormía en toda la noche, porque hay muertes y muertes, ¿no? De pronto que te digan, oí la vocecita de mi querida amiga, que era muy amiga de ella, Evelyn Shea, que me dice, no sé de lo que le pasó a él, y lo describió. Y yo no pude hablar más, porque dije, qué karma, qué cosa tan horrible este tema, ¿no? Porque hay muertes y muertes, ¿no? Beatriz yo decía que su padre se murió por delicadeza, entonces se quedó dormido. Sí. Y fue una buena muerte, pero esta muerte es una muerte muy cruel, para cualquiera, espantosa. Espantosa, espantosa. Y ella no lo merecía. Entonces, para su almita, que tenga un lugar en los planos que esté, el más alto que fuera, y que Dios la bendiga por tanto dolor, porque ella además, yo pienso, yo soy cero chisme, vos sabés, ¿no? Atravesó momentos durísimos en su vida, ¿no? Sí, 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 sí. Eso sí me informé. Y nos atravesó lo mejor que pudo. Un año, cuando estaba casada con Serrano, me acuerdo que me invitó a comer. Y me propusieron una cosa que me parecía muy bien, que al final no le hicimos, ni siendo como soy yo, menos, que era darme, hacer una cosa que se llamaba Elsa Serrano para Graciela Borges, como ropa. Sí, 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 como que hicieras una cápsula dentro de su colección. Claro, y siempre que uno llegaba, me acuerdo porque me estaba llamando recién Lenita Bordeaux, que es una hija nuestra, ¿no? Y me decía, Graciela, ¿te acordás cuando me llevaba a saludar Elsa Serrano, que yo era chiquita? Porque ella siempre, vos ibas al lado de ella y ella te decía, ¿te gusta esto? ¡Llévatelo! Qué bueno. Yo siempre decía que no, de que a mí soy de las que... Sí, te conozco. ...pagar me parece importante. Porque como no soy de televisión, los canjes para mí no funcionan mucho. Pero ella era muy generosa, lo veía en las actitudes con todo, y no con estrellas. No, sí, sí, un encanto más allá de con quien estuviera tratando. Así que bueno, me dio no dormido en toda la noche, lo cual no tiene ninguna importancia. No, pero es importante tu testimonio. Gracias, por eso queríamos tener tus palabras. Claro, y lamento, hay una cosa que de verdad le decía recién a... ...que me llamó Adriana Constantini, y digo, lamento en el alma no haber estado más cerca de ella en los últimos tiempos. Y viste que a veces pasa eso con las personas que se van, uno se reprocha un poco eso, pero seguramente ella esté recibiendo toda esta energía y este amor bonito que vos le estás enviando. Bueno, mi amor. Te adoro, te abrazo. Me gusta mucho hablar con vos porque te quiero. Te abrazo. Muchas gracias. Un beso enorme. Un beso enorme, enorme, enorme. Gracias, chiquitos. Y un abrazo a sus hijas y a su familia.